¿Qué es lo que significa Rándome? ¿Qué es lo que significa Rándome? ¿Qué? ¿Listo? ¡Va, va, va! ¿Listo? ¡Va, va, va! ¡Va, va! Omar se está bañando, así que ahora... ...voyendo el mensaje. Easy. ¿Dónde? Easy Loro. Son chocolates de... ...el Teatro 25 de mayo, los pajarines... ...aquí con la Parga, con la gente de la Parga. En realidad estamos con la mismísima Parga, con la última muerte, acá con Marca, un referente de la comunidad musical. ¿Qué te sientes cuando podría ser la Parga? Mirá, es una situación especial porque esta obra... ...la vi una vez, la vi dos veces, la vi tres veces, la vi cuatro veces... ...y me encantó. Más allá, independientemente de que tengo muchos amigos, tengo conocidos... ...y este... ...cuando surge esta posibilidad que el director me... ...de poder reemplazar a Roberto Peloni, que es el actor que históricamente siempre hizo la Parga... ...este, me encantó. Después me dio miedo, porque... ...digo, es una obra que tiene una... ...una trayectoria... ...ya de tantos años, y que la gente la conoce... ...este, pero el desafío fue... ...fue hermoso. Fue hermoso, la verdad, así que... ...estoy disfrutando... ...disfrutando todo el proceso, que fue un poquito rápido, porque... ...había que hacerlo bastante rápido, porque... ...se nos venía encima el estreno, pero... ...ahora disfruto, disfruto muchísimo... ...las situaciones también. Bueno, este hace que un pronto personal... ...dado que ya el personaje, bueno... ...tenía largas las temporadas. Si, traté de olvidarme, si bien me encanta... ...me encantaba todo lo que hacía Roberto... ...pero traté de olvidarme absolutamente de todo, y... ...el trabajo con el director... ...es de mucha libertad, o sea... ...él es el autor, entonces también tiene... ...tiene el criterio para donde quiere guiarnos... ...pero somos distintas personas, entonces... ...este... ...creo que... ...que logró... ...al menos las críticas fueron eso... ...porque siempre es inevitable la comparación... ...este... ...que pude lograr una buena parca también. Sí, sí... ...¿qué es la diferencia de esta experiencia... ...de la que tuviste... ...el autor... ...el autor... ...el autor... ...el autor... Mirá... ...la diferencia que encuentro acá... ...que la manera de trabajo... ...es... ...es... ...una persona... ...que trabaja en forma de cooperativas... ...y la responsabilidad... ...y el amor... ...y todo lo que hay entre cada uno... ...es una organización... ...de engranaje perfecto... ...no lo digo porque... ...sé que son palabras a lo mejor... ...un cliché de lo que estoy diciendo... ...pero es un engranaje perfecto... ...todo lo que sucede acá en la parca... ...así que... ...nada es un placer... ...hay mucho... ...hay mucho... ...y yo que soy un señor grande... ...que puedo ser el padre de todos... ...hace bien... ...hace bien trabajar con gente joven... ...porque no solo se aprende también... ...de los viejos... ...se aprende de los jóvenes también... ...las nuevas experiencias... ...y nuevas cosas así... ...que todos aprendamos de todo realmente... ...te mando mucha energía... Ahora vengo del Gran Rex, que tuvimos un ensayo general, de Peter Pan, que debutamos mañana y nada, es correr, vení, me doy una ducha, porque siempre soy fanático con el tema de la ducha, y ya estoy, ya estoy inyectado, esa es mi inyección en la ducha. Entonces cuéntanos dónde va a estar Peter Pan, entonces en el Gran Rex, ¿desde mañana a qué hora? Mañana Peter Pan va a estar en el Gran Rex, está este fin de semana, está este fin de semana, y el lunes que es feriado, y el próximo fin de semana, coincide con también La Parca, así que tengo un doblete, me voy corriendo de allá, me voy de un grupo, de una cosa un poquito más infantil a esto, pero bien, la verdad que por suerte. Bueno, me voy a hablar de los romanes, tengo que decir, preparando, porque... Sí, sí, sigo, porque si no me van a rezar. Estén copilando. Vamos a preguntar, bueno, acá está en plena preparación, es la protagonista femenina de la obra. La única, es la única mujer, es la única protagonista femenina. A vos te parece, es así, es... ¿A vos te parece? ¿A qué nos podés contar sobre tu personaje? ¿Esta chica qué? Mi personaje, bueno, se llama Guadalupe Pérez, ella está enamorada de Felipe Ferrari del campo, resulta que, bueno, te voy a contar toda la obra, a ver... No, disparado, le disparado, ella es lo que está después. Ella es muy dulce, nada, está súper enamorada y, bueno, en un momento tiene un accidente... Y... muere. Suspensa. ¿Y cómo fue para ti el personaje? ¿Había muchas direcciones por parte de los autores o te dejaron para que hagas? Bueno, ¿cómo lo preparé? Sí, Diego como me guió más o menos por dónde llevarlo, pero también fue como muy libre, fui encontrándolo, porque antes también tenía otro Felipe, que era Esteban Masculini. Entonces fue como creado distinto y ahora que entró Eli también lo llevé por otro lado. ¿A ti? Claro, desde... Pendiente de los años la fui encontrando Guadalupe. Me estaba con una estrella la parla. ¿Qué nos podés contar sobre los cambios en esta versión 2012? La versión 2.1.2.0. Ah, y bueno, no, que viene, se viene con todo. Tenemos un mapping, tenemos una nueva parla que es lo máximo, que la amo. No hables mal de mí. Ah, jajaja. Bueno, y también tenemos a un Felipe Pertel y El Campo Nuevo, que es un amor. Y sí, está, es otro teatro, es otra puesta, y eso ya lo cambian, entonces, es otro teatro. No, pues estamos todos, o sea, ¡ah! La verdad es que es muy emocionante, porque también es como una primera obra que tiene tanto éxito. Y nada, para mí es disfrutar cada función, o sea, prepararme, que la gente te ven y te felicite y te tire buena onda y que la obra está bárbara y que esto y que el otro, también como que te hace sentir que, bueno, estás haciendo las cosas bien. ¿Y hay parca para rato? ¿Qué sabes? ¿O no va a seguir? ¿No va a seguir? ¿Sale la gira? ¿Alguien sabe? ¡Ay, no sé! ¡Ojalá! Que la pidan, que la pidan la gira, en las provincias. Vamos a ver, todavía tenemos estas funciones acá y, bueno, veremos. Viste que la parca siempre vuelve. Siempre vuelve, te sorprende y siempre vuelve. Te toca la puerta y ahí está. Te dejamos seguir preparando. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Vamos a seguir viendo quiénes están por aquí. Acá está Eliseo, ¿no? Sí, exacto. Un beso de San Isidro tenemos acá. Tiene un beso de San Isidro el tipo. Hace muchos años que no soy de San Isidro, pero... Me encanta. El personaje. Y Fellow es más o menos como pariente de San Isidro porque... Habla todo así. Y Ben Che habla como muy así, es de Barrio Parque. Y sí, es como un tipo de nobre apellido. Ferrari El Camo en realidad tiene un par de apellidos más. Pero bueno, él elige San Isidro. Se enamora con una chica que se llama Guadalupe Pérez, así a secas. No es raro, pero bueno. Se enamora y tiene ahí como... Y la estreñita que hace que él vaya a rescatar la mismísima muerte. Y vos, para vos sumarte a este fenómeno, ahí tenés que hacerte cargo del papel. Si, no. Eh... Bien. Un lindo desafío. La verdad es que... No estaba en mis planes. Siempre fui a ver La Parca como espectador sin pensar en la que verla, ni mucho menos. Pero bueno, eh... Diego me lo propuso porque Bambi, un gran amigo, no podía. Así que... Me pareció interesante. Me pareció divertido poder jugar un poco con ese personaje. Y... ¿Te gustó la preparación? 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 ¿Vos ya eras un fanático también? No, no, no. Me gustaba la obra. La había visto un par de veces. Eh... Tenía más o menos claro... Todo el desarrollo, pero obviamente no en detalles. Eh... Y la preparación sí, fue en poco tiempo. Fue así como un... Semitoro. Pero... Semitoro. Pero la verdad es que... Sí. Eh... Pero la verdad es que... Bien. Eh... Trabajamos con mucha libertad. Como para poder darle la impronta personal. Eh... El Grupo Pana es maravilloso. Así que bueno, nada. Fue muy fácil. Me volviste a ver cosas. Una síntesis del argumento. Porque vos sos el que lo dispara. Digamos. Vos sos el que va al mundo de los muertos. Sí. ¿Cómo puedo contarte? ¿Cómo es ese mundo? E... Y... E... Eh... Y... Que nadie conoce... Que en algún punto todos fantasiamos con pensar e imaginar como es. Pero nadie sabe como es. Y bueno... Eh... Diego sabe como es su versión, de ese mundo, ¿no? Yo sí sé como es. Yo casi… Te llevan bien Te llevan bien Digo cómo es el mundo para él Lo imaginó de esta manera que me parece que es una opción como cualquier otra y me parece que es interesante poder jugar con ese mundo con el contraste de la realidad mi personaje es el único personaje que vive en el mundo real el mundo 34 es como un contraste Muerto ¿Cómo andan bien? Muy bien Te quiero preguntar ¿Cómo preparas tu personaje? ¿Quién lo creó? Este personaje deriva de otro actor que lo hacía antes Yo terminé de hacer y Diego me escribió para ver si quería hacer el horcado me pareció la mejor idea que podía darme el año y bueno me hice cargo del horcado y le puse toda todo mi punto de vista cuando lo pudimos reversionar desde el cubo hasta el tabariz cambió mucho el look cambió peluca cambió vestuario cambió maquillaje porque hubo un laburo super fino de todas las áreas vestuario la chica encargada de pintar el vestuario de hacerlo de Miriam con las pelucas Luciana Reche con el maquillaje y la composición como siempre Diego nos da mucha libertad porque nada es un dar y recibir es un gran recibidor y un gran dador y es un tipo que sabe entre todo eso que le damos rescatar lo más importante lo más valioso y escénicamente bello como para poder plasmarlo ahí arriba de él debajo que estás todo el tipo en el escenario yo estoy de todo el tiempo tenerte de estar todo cuidado exacto todo el tiempo desde que arranca la obra soy el único que no hace la rondita de mierda así atrás cara siempre tengo que o sea si alguien me toca la cola porque si no no te hago te la viste más arriba entonces imagínese ahí colgada la máscara de The Mask hay un poco de eso y también un poco de el farzón de Tim Barton no sé yo no puedo dejar de emparentarlo el mundo de los muertos y es que tiene un buen problema yo soy muy fan de The Barton soy fan de Jack ah si de los mundos de Jack pero si tenemos yo siempre me trato de remitirme mucho a esas cosas cuando dibujamos y expresamos cuando en realidad nadie conoce tiene mucho porque es cual tiene mucho claro muchos labores de investigación ahí también el mundo de los muertos tiene un colorido bien arriba claro muy caro muy caro los muertos recibo como una fiesta vamos a contar nada de una muerte aburrida y precisamente es justo el personaje es el que anuncia la llegada de los muertos la cantidad de muertos que hay afuera está desencargado está como conectado ahí con con el cosmos y le tiran data todo el tiempo de quien viene como que la horca funciona como de portales claro ahí mismo en la barca 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 es muy importante mucho más negro también mucho más club también si lo dudas tanto en la barca 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 estará simplemente soy supremo mi existencia es tu dolor yo me paga los amiguitos hoy la muerte desligó simplemente que suprema su existencia es tu dolor yo me paga los amiguitos hoy la muerte del ay inaudito La pata es la pata, es la pata, es la fiesta popular La pata es la pata Y ahí llegan a donde llegas, eh? Sí, a donde llegas Sí, a donde llegas Perfecto Dale 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 Dale